Para que realmente piensen que sí que lo hacemos en directo y que... Que incluso no canta. Entonces, un tema que no tiene nada que ver con la función, que a mí siempre me gusta mucho hacer en estas giras, y especialmente lo vamos a dedicar esta noche a nuestra amiguísima Susan. Para ti con mucho cariño, ¿vale? Y para todos vosotros también. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo, yo quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te beses en otros labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. te vas porque yo quiero que te vayas.